Por el esfuerzo físico que requiere el ascender por el sendero de tu casa, el trabajo de los amigos es un espacio para que los entrenan en el suelo y el equipo al niño. Esto va a ser una idea, una, que la gente lo puede vivir bastante tranquila, dos, que los rescendedores son más organizados que la gente no está presionada y tres, una sesión de libros también, darle alternativas a las personas que le dio un interés muy importante en el estado de Manasana. ... ... ... pero eso está en cuenta que vamos a hacer esto pero entonces para caminos pasa la gente y entonces vamos a estar en tanto por el estante y a veces tenemos menos poderes de la gente ¡Gracias por ver el video!